Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva emisión de Dominio Digital. Son las 5 de la tarde, vamos a estar una hora en vivo hablando sobre tecnología. Recuerden que estamos todos los viernes de 5 a 6 a través de Facebook Live y a través de YouTube también. YouTube es el canal que más miramos, o sea que cuando nos quieran escribir y que los leamos, si van por el lado de YouTube van a tener más chances de que lo podamos leer. Por muy pocos pesos. Por ahí que, primero, ¿me podés sacar todas las botellas que me trajo hoy? No viene Stalman hoy acá. Es para colorear, pero para tomar acá. Si no pagan, no son sponsors. No, no importa, yo tomo. Bueno, me interrumpas con el llamado a teléfono. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién? ¿Quién crees que gane el domingo? El Chacal. No, pero el Chacal, no sé si va a poder laburar el domingo, ¿eh? Dios mío. Bueno, me están llamando para ver si podemos hacer este... No sé, después vamos a ver si hablamos un poco de todo este tema de... Pero para la mitad del programa que tenemos por ahí un llamado telefónico vinculado al tema de las elecciones. Están pidiendo a ver si podemos hacer que gane a alguien, no sé. No sé, no sé. ¿Tendrías que presentar otra vez? Y ya gané una vez. Pero bueno, nada. En un rato hablábamos del tema de elecciones, Smartmatic y toda esa cuestión, que me parece más una cuestión así publicitaria y mediática que los efectos reales que puede tener sobre cambiar el resultado de la elección. Lo de Smartmatic no está hecho para cambiar. En todo caso, si está mal hecho, que puede ser que esté recontra mal hecho, no va a afectar el resultado final. Mirás y ganar el caño. No, no sé. Bueno, estaría bueno. En un rato, si quieres, lo discutimos. Bueno, bienvenido a Monticelli, que estuvo de vacaciones. ¿Dónde estuvo? Sí, estuve en Monkey Island estuve. ¿Qué estuvo haciendo? No, estuve en Misiones. Ajá. En Misiones, en Misiones, ahí chequeando monos, coatíes, cosos, sobreviviendo la lluvia. Mirá qué lindo. No, buenísimo, espectacular. ¿Y casaste algo que hiciste? Sí, casi. Mirá, la mejor historia, estábamos apolillando, se alargó una tormenta eléctrica y yo digo, puta, acampamos debajo de un árbol, lo que no hay que hacer. No. Y yo me quedé tranquilo después... Perdón, disculpenme que lo interrumpa. La gente de Latinoamérica que nos ve apolillando, sería durmiendo en Argentina. Me despierto con los ruidos, digo, sonamos, cae un rayo y nos morimos todos. Y me quedé tranquilo después de que conté como 50 veces, hice estadística de la distancia de los rayos, y estábamos a 3,1 kilómetros, más menos 3 sigma. Fijate vos, ir con... Claro. O sea, yo por menos de 5 sigma no firmo nada, ¿no? Pero digo, bueno, tenía suficiente estadística para dormir tranquilo. Sí, margen de error te quedaba... Fijate, lo importante de ir con un físico a cuesta, ¿no? Para saber, vamos a morir, vamos a morir. Frito por un rayo. Un montón de helados, yo no me acuerdo, pero... No es más fácil el hotel. Acampar, un poco acampar. Porque lo divertí. Hay muchos lugares muy lindos. Es hermoso. Pero no es peligroso. Hicimos básicamente toda la Mesopotamia, fuimos subiendo por la derecha. Uy, qué lindo. Chajarí, no sé qué, después fuimos a Iguazú, y después fuimos bajando, hicimos mina de Wanda, todo eso. Qué lindo día. Muy bueno. Dicen que es muy lindo, no llegué a minas de Wanda. Minas de Wanda, mirá que lindo. No, nada que ver con Wanda en Ara. Esa es otra mina. Claro. No, sí, está lindo para ver, sí, la verdad, para pasar un poco salado. Bien, bueno, qué bueno que estás nuevamente acá. Sí, pero igual me fui dos semanas en un quilombo bárbaro, pasaron un montón de cosas. En este país pasa todo en 10 minutos. Sí, lo que pasa en Suiza en un año, acá pasa en dos días. Sí, no te podés ir acá. Es espectacular, digo, en la próxima voy a tener que ir a otro lado, que no sea de la selva. Bueno, che, gracias a todos los que están comunicando, todos los que piden bendiciones, ya saben que las bendiciones no son gratis acá, lamentablemente. Son bastante económicas. Hay que pagar el espacio, hay que pagar la Coca-Cola, todo. Pare de sufrir. Claro, pare de sufrir. Tiene su costo parar de sufrir. Tenemos bendiciones para todos desde 50 pesos. Desde 50 pesos las bendiciones. Desde 50 pesos. Yo otro día... O 50 uruguayos para lo que... Yo puse 20 mangos. ¿Qué pasó? Media bendición tuviste. Media bendición. Sí, por eso yo tuve bien hasta el miércoles. El miércoles se me desarmó toda la semana, boludo. Anduvio razonablemente bien, el miércoles chauca, que fuego. Empezó a salir todo mal. Dios mío, Dios mío. Tengo que poner 50 pesos entonces. Bueno. ¿Qué cuentas de bueno? Un dólar. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Bueno, un dólar hoy, esperemos el lunes. Claro. Veamos, veamos. Claro, depende de quién gane. El viernes que viene, ¿no? Capaz que son 80 centavos. Hoy me pidieron una cotización en peso y le dije, ¿en peso hoy? Mirá, aguantemos el lunes a las 10 de la mañana, por lo menos. Sí, yo hoy pedí una cotización en peso hoy, pero no la pudimos aguantar, porque dijeron... Bueno. Bueno. Dios me... Una de las cosas interesantes que pasó justo cuando estaba volviendo, salió un artículo que ahora cuando tenga acceso a la wifi con mi máquina rota, que se me rompió el disco rígido, lo pongo. Resulta que un agente estuvo desarrollando una tecnología para ser más eficiente la... Digamos, el objetivo es hacer más eficiente la energía fotovoltaica. Viste que vos ponés los paneles fotovoltaicos, recibe luz del sol, lo convierte en energía eléctrica y la eficiencia de eso es muy baja. Por cada, como se llama, unidad de calor que entrega, que recibe el sol, bueno, creo que es algo así como el 20-25% de eficiencia que vos tenés para convertir eso en energía eléctrica. ¿Cuál es el asunto? Es que en realidad esos dispositivos, las celdas fotovoltaicas, como básicamente cualquier sensor de luz, tiene una eficiencia en un rango de longitudes de onda, ¿sí? Por ejemplo, el sol irradia en un ancho espectro de luz, ¿sí? Desde el infrarrojo cercano hasta un poquito de la ultravioleta, ¿sí? Pero las celdas fotovoltaicas son eficientes alrededor del azul y un poquito menos y un poquito por debajo. Hay mucha información, mucha energía en el espectro de la luz del sol que está en el rojo. Y ahí es donde vos tenés ineficiencia. Básicamente porque yo no... A ver, por ahí habría que preguntarle a un físico de estado sólido. A otro físico. ¿Vos no sos de estado sólido? No, yo soy líquido, ¿ves? Vos sos líquido, perfecto. Sí, soy el 90% líquido. Perfecto. Este, que... Pero el principio básicamente, llegan los fotones, interactúan con los materiales de la celda fotovoltaica y básicamente le dan energía a los electrones que los liberan, ¿sí? Es parecido al efecto fotoeléctrico, si querés, ¿sí? Y acá me agarro de las comillas para que... Para mis colegas. Se liberan electrones y sus electrones, si están conectados con un cable, circulan y ahí tenés la corriente que tiene la celda fotovoltaica, ¿sí? Muy a orden cero. Más o menos, pon él, ¿eh? Bueno. Pero ese proceso es eficiente en ciertas longitudes de onda, ¿sí? En ciertos colores de la luz, ¿sí? Para fotones que corresponden a cierto color de la luz. Esta gente lo que desarrolló con nanotubos de carbonos es unos materiales que lo que consiguen es transformar en fotones de un espectro determinado fotones de... Otro. El infrarrojo, exactamente. Entonces, ¿qué conseguís con eso? Que los fotones del calor... Fotones del calor... Acá... Pero, digamos, los fotones que... Me dio escalofrío a mí. Para venir a cagarte de trompada. Escuché, me dio escalofrío a mí. Pero los fotones que corresponden a las longitudes de ondas largas, o sea, hacia el rojo y para abajo, ¿sí? Que son... Y los térmicos, que son del infrarrojo para más abajo, en general no pueden hacer nada. Lo que los seres humanos en vez de percibir con los ojos, percibimos con la piel. Exactamente. Esos fotones, los que percibís como calor en la piel, eso tiene muy poca energía, ¿sí? Porque la energía del fotón está dada por el color, por la longitud de onda. Cuanto más hacia el azul, más energético. Estos materiales con nanotubos de carbono lo que consiguen es absorber esos fotones, ¿sí? Y una vez que absorben suficientes de esos, emitirlos en una longitud de onda un poquitito más alta. Y en un... Y ahí también hay pérdida, ¿no? Bueno, según ningún efecto, por la segunda ley de la termodinámica, tenés una pérdida. Todos respetamos acá, somos muy prolijitos, respetamos la segunda ley. Somos muy respetuosos de la ley de la termodinámica, como Homero. ¿Viste? Que dicen, en esta casa, Liza, se respetan las leyes de la termodinámica. Bueno, entonces, lo que pasa, lo que consigue... Y, hipotéticamente, si esto llega a funcionar es, vos, los fotones de las longitudes de ondas largas, que son, digamos, térmicos, o de lo que uno percibe como calor, que no son eficientes para ser transformados en energía eléctrica con las sendas fotovoltaicas, los podrías convertir, digamos, sin violar la conservación de la energía, en fotones que sí son más eficientes para hacer la conversión electrovoltaica. Y, bueno, en principio, hipotéticamente, si uno pudiese usar esta tecnología lo más eficientemente posible, subiría el ratio, la conversión, la eficiencia de conversión de energía... O sea, por la misma superficie fotocelular, obtendrías más miliwatts, por lo que se llama de alguna manera. O sea, esa sería la idea. Esa sería la idea. O sea, la eficiencia iría del 20, 30% actualmente, o, no sé, 35%, al del orden del 80%, que sería el máximo teórico, que es muchísimo. O sea, 80% de eficiencia en conversión de energía es alta, incluso hasta por un transformador eléctrico. Así que esas son noticias que son buenísimas en el término de, bueno, el desarrollo de tecnologías para... Perdón, para el momento eso es un desarrollo de laboratorio, todavía no está en etapa de producción. No de producción. Lo que ellos dicen es que estos metamateriales, digamos, tienen esas características. Pero, bueno, hipotéticamente, si se pueden hacer a escala, si es, ¿cómo se llama? Económicamente rentable hacerlo, etcétera, etcétera. Y, eventualmente, en algún momento será económicamente rentable si no nos hace. Pero, por lo pronto, es súper interesante este desarrollo en términos de la generación de energía alternativas. Mira. Y limpias. Y es un lado hacia donde vamos, ¿no? En términos generales estamos yendo hacia... Hacia donde no nos queda otra que ir. Claro. Que ir. E intentar ir. Exactamente. Hay que empezar a meterle foco a eso porque en cualquier momento... Esto... ¿Dónde el hidrocarburo? Exactamente. Esto y, bueno, y las tecnologías de fusión y esas cosas que estuvimos ya discutiendo. Bueno, es interesante esto porque nosotros estamos hablando de una cosa acá y todo YouTube, todo el chat de YouTube están hablando de otra. Está buenísimo. Genial. Que están viendo. Hay dos programas en paralelo. Es este y la discusión propia que hay en YouTube discutiendo porque parece que salió una noticia de que un tipo estuvo seis días en cana por error. Y da la casualidad que fue por error. A mí me ha pasado. Que fue por el tema del reconocimiento facial. Pero en realidad no fue reconocimiento facial el problema, sino que... O sea... Ya habíamos explicado. No, es nuevo este. Es nuevo. Volvió a pasar. Hace unos días, sí. Entonces dice, ¿viste, Claudio? ¿Viste? No, pero la situación. A ver qué es lo que pasó. ¿Cómo fue? Nada, hay problemas. El principal problema parece que no es la tecnología de reconocimiento facial. Donde sí hay un problema. Es que en muchos casos está mal cargada la base. Entonces, te dice, lo buscaba Monticelli y por ahí... Porque estaba... O sea, la carga de Monticelli, pero... Con el DNI de otro. Con el DNI de otro. Era como que tenía que cargar el DNI de él. Se confundieron. Cargaron el mío. La cámara me agarró a mí. Está bien. Bueno, pero a ver. Sorry, ¿no? Me parece una sutileza. No, la culpa no es de la cámara. La culpa no es de la pistola. No, no. Está más... A ver, está más... Hay alguien que tiene que revisar algunas cosas. Es todo un sistema. Está claro. Es un sistema en su totalidad. Si a mí me meten en cana por accidente y me rompen el objeto en la cárcel, a mí, la verdad, si el tema fue por la base, por la cámara, el cable, la ficha, el número de... Es lo mismo. No llegás. El sistema en su totalidad. A menos que vos quieras pasar esa experiencia, no llegás por el sistema. No sé, prefiero no hacer la prueba. Yo primero me cortaría el pelo. Mirá, es evidente que... Te lo cortan cuando llegan, no te preocupes. Es evidente que no es la primera vez que sucede. Van a tener que controlar las bases de datos. No, pero como excusa me parece bastante... Bueno, excusa me parece bastante... No, no es la cámara. Es lo mismo. Es todo un sistema acá. Sí, sí. Digamos, más allá de... O sea, desde un punto de vista de tecnología, si vamos a analizarlo puramente desde lo tecnológico, no, seguro separamos. Que la base, que el sistema de reconocimiento facial, que la resolución de la cámara, que el algoritmo, la inteligencia artificial y no sé qué. Genial, como análisis tecnológico, sí. Ahora, si lo vamos a ver... Pero los gente ya se lo rompieron. Si vamos a hacer la Black Mirror, digamos, y vamos a ver cómo impacta esto en la sociedad, si porque alguien carga mal en las bases, vos estás expuesto a que te metan en cana, vos imagínate qué lindo. Vos estás yendo a buscar a tu hijo al colegio, qué sé yo, y de repente... Me tiré que desapareciste una semana, un quilombo... ¿Te cagaron la vida? No, lo que pasa es que la culpa no es... Bueno, para, yo creo que el Estado, además, debe tener, o sea, antes que el tipo le haga un juicio al Estado por la seguida que tuvo en cana, algún método de, ante los errores, de compensar ese error con algo. Por ejemplo... No, tienen que empezar... Si con un juicio, donde le tiene que poner un montón de plata, si a mí no... Te compensan con tres puntos. Llegamos al juicio, decimos, 10 lucas por día en cana equivocado. No, Regi, lo que tienen que hacer es... 10 lucas, ¿por qué? A ver, pero... Tienen que poner... A mí me dan 10 lucas por día y me quedo en cana. Bueno. Sí, que me carguen la luz. Yo puedo firmar para que te dejen un par de meses. ¿Te da cuenta? ¿Te da cuenta lo que es la maldad? ¿A quién hay que decirlo? ¿Te da cuenta? ¿Viste? ¿Viste? Empezaba a cambiar. Claro. Y ahí empieza... Pará, hay que hacer... Te da cuenta. Bueno, pará. Entre la oferta y la demanda, ahí hay un negocio para hacer. Por eso. Y haces el programa de la cárcel. A mí una vez, yo me quejé, mandé, de hecho, fue hace muchos años, una carta a la Nación quejándome, porque cuando fui a renovar el registro, alguna cosa de esas, me aparecían multas de un auto que yo ya había transferido. Entonces, dije, flaco, no puedo hacer yo trámites porque ustedes tienen el problema de la base de datos, de que no está computada. O sea, no es mi problema. Pero ya hiciste la parte que tenías que hacer. Claro, yo ya lo hice. Y ahora me dicen que yo tengo que ir a buscar un libre deuda, no sé qué. Y digo, no, este no es mi problema. Bueno, con esto pasa exactamente. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero a mí me llamaron del gobierno de la ciudad, porque es porque publicó la carta de la Nación, si no, no se hubieran entrado nunca. Sí, se cagan. Pará, me llamaron y me compensaron. Me dijeron, vamos a compensar ese mal momento que usted pasó. Le vamos a regalar dos entradas para el Colón. Está bien, pero una cosa es una cosa y otra cosa son seis días en mano. Por eso, por eso digo, no le des dos entradas. Lo que tienen que hacer, si ya pasó más de una vez, hay alguien que está metiendo más los dedos a propósito, o hay alguien que no está haciendo bien su trabajo. O sea, controlen bien a la base, apaguen el sistema hasta que sepan que la base está bien funcionando como corresponde y después lo vuelven a aprender. Igual el comentario de Claudio viene al punto... Compéselo. Bueno, 10 lucas no, 20. 25. Cerramos. Igual viene el caso, porque acá se discute tecnología, entonces el punto era el punto tecnológico. Pero es cierto que eso es parte de un sistema completo. Pero me parece que el comentario viene a que si no hubieran estado las cámaras, hubiera pasado igual si lo hubieran agarrado el tipo. Ese es el asunto. Sí, lo agarraron igual. Si vamos a agarrar, entonces, me parece acá es... Bueno, está bien. La aclaración es correcta, porque el problema está en el sistema completo. Pero, en el caso de la tecnología puntual en sí, bueno... Claro. Lo que pasa es que cuando tenías el problema antes, a nadie le importa que cargara cualquier cosa, cachito, 4, 7, 22, da lo mismo. En total no lo van a agarrar nunca. Entonces, ahí no era el problema. Cuando vos tenés las camaritas, tiqui, 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 ah, vamos a agarrar a todo lo que aparece acá. ¡Epa! Ahí descubrimos que era muy bonito lo de las camaritas. Lo que pasa es que antes tuviste un quilombo previo que no le diste bola porque en total no pasaba nada. Exactamente. Ahora, qué bonito. Yo digo, ¿Te hacés cargo vos de mis hijas 6 días, por ejemplo? Come mucho a tus hijas. ¿O qué me van a compensar? ¿Te vas a hacer cargo vos de la vida de ellas, de arreglar todo? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién es luca? ¿Me van a dar? ¿Se lo meten en el coche? Bueno, 20, chacal. Bueno, ¿cuánto? No me interesa, no me lo arreglas con plata. Un quilombo así no me lo arreglas con plata. No, es un tema de responsabilidad. Es grave, lo que le pasó a este hombre es grave. Claro. Si yo soy ese tipo, pero déjame dejo de decir ese tipo. Bueno, para qué voy. Si ese señor va y le mete un cuetazo al que se mandó la cagada, después se va, oh, no, viste, porque entonces la justicia por mano propia. ¿Y si yo soy un jurado popular lo absolvo? ¿Por qué vos no sabés el quilombo que le podés estar generando a alguien? ¿Le podés estar cagando a la vida? No, no, sí, es lo que le pasó a ningún tipo grave. ¿Le podés estar cagando a la vida? Porque hay un peludo que metió mal el dedito. Sí, seguro. Porque se caga, porque total, se emplea un poco. Hay muchas injusticias y hay que compensar esas injusticias. No se compensan. No, 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 hay que hacer las cosas bien. Si no, depura la base primero, antes de poner las camaritas a funcionar y encarnentar gente. Primero depura la base. Para que vean que este es un programa plural y todos podemos opinar distinto. O ante la duda, déjalo libre hasta que compruebe lo que corresponde. Es preferible tener un culpable libre a un inocente preso, siempre. Por supuesto, esa es la base del Estado de Derecho, tal cual. ¿Qué más tenemos? Mirá, increíble. Che, vos sabés que en Casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? ¿Qué pasó? A Google se le cayó el motor de indexing. No me acuerdo. En la parte de news, exactamente. Mirá vos. Y resultó que durante casi un día, digamos, su principal virtud, que es brindarte justamente la noticia más relevante. No pasabas, quedó todo trancado. Ahí se fueron todos a Bing. Pensé que la principal virtud era venderte. Ah, no. Ah, bueno, vos, a ver. Es la principal virtud de ellos. Depende para quién. Claro, depende de qué lado del motor estés. Si vos sos el simple producto de ellos, la principal virtud que tiene Google es tratar de darte los servicios. Claro, darte los servicios a costa de que ellos traten de venderte cualquier cosa, ¿no? Pero sí, sí, se le paró el motor de indexing. Algo que, bueno, justamente fue lo que lo caracterizó a Google. Lo catapultó. Lo catapultó. Y lo más triste es que ellos ni siquiera se habían dado cuenta de esto. Finalmente se lo levantaron, creo que por Twitter, por alguna forma, se lo comunicaron. El tipo dijeron, ¿saben qué tiene razón? Se nos paró el motor de indexing, ¿no? Es un ratito que vamos a poner segundo, le hagamos el embrague. A ver si arranca de nuevo. ¿Me está diciendo en serio que fue externo el reporte? Sí, sí, sí. Yo tengo el reporte que fue externo. Y después ellos lo confirmaron, que habían tenido reportes de indexación, y que el jueves a la mañana había estado todo arreglado, todo arrancado, pero sí. Es que los medios publicaban noticias, y después iban a Google a ver si no aparecían. Aparecían la anterior, y los tipos ponían, mete otra. Y seguía la... Entonces, algo está pasando acá. Qué raro esto. Entonces, primero pensaron que había cambiado algo. Después, cuando vieron que todos se quejaban, o que había dos, tres que se quejaban, y dijeron, máquina, algo está pasando acá. Bueno, como ha pasado en la página de dominio digital, que la parte de ver online, hubo un rato que hubo unos días que no estaban los videos online. Escándalo mundial. Sí, bueno, de hecho. Y luego resolví yo. Millones de manifestantes. El indexing ese es jodido. Sí, sí, sí. Pero no te das una idea lo que pasó en el mundo. No funcionaba. Hasta que lo encontramos porque no funcionaba, tardamos un rato. Pero bueno. Bueno, Che, gracias a todos los que están online. Acá, Chacal pide una bendición especial para el Rincón de la Cabra. ¿El Rincón? El Rincón de Cabra se llama. ¿Qué hacen quesos? ¿Hacen quesos? O unos cabritos. No, es un canal de YouTube sobre tecnología. Mirá qué chivo. Con 100 pesos el chivo que decimos. A ver si lo vendes y lo decimos nosotros y después le va mejor que a nosotros. Pará. No. Pará. Hablando de que le va mejor. Yo pensé que había comida por medio. No, no. Queso de cabra. Mandá queso. Rincón de cabra primero. Pero hablando de que le va mejor. Ayer fue el cumpleaños de Mercado Libre. Cumplió 20 años. 20 años. Sí, está en el Twitter. Si no lo vieron o se lo perdieron en el Twitter de Dominio Digital, subió hoy la primera nota, que seguramente debe ser de las primeras o la primera que se hizo a Mercado Libre en televisión, que se la hicimos nosotros, que es Dominio Digital, los que lo quieran ver, entre a Twitter, arroba Dominio Digital, te paso, síganos en esa cuenta y van a encontrar esa nota a Dominio Digital, que lo tuvimos sentado ahí. Hoy tienen una empresa de 34 mil millones de dólares. Primero, les festejamos el cumpleaños antes que todos, pues lo festejamos con esa nota hace un mes. Se lo festejamos en el 99. Y además, hicimos la nota cuando nadie creía en... Sí. Y mira, con convencerlos de que nos den el 0.01%, ya está, salvamos el programa. No te van a dar nada, no te preocupes, te van a cobrar el 13%. Olvidate, te van a cobrar vos el 14% de comisión. Increíble, tienen convertido las dos cocheras donde arrancaron en el museo. ¿Ah, sí? Lo rearmaron a como estaba... Sí, nosotros fuimos a esas cosas. Sí, claro, a la cochera. A la cochera. Sí, el amigo Mario Pincus se quejaba y recordaba eso, decía, sí, cuando estaban allá en la cochera y con las cosas de Durlock y después... Ahora podría... Malagradecido, no sé qué. Había varias quejas. Por lo menos suscríbanse con 120 pesos o algo. ¿Cuánto, perdón, vale? Más que eBay. Sí. Más que IPF. Más que IPF. Es la más valiosa de Argentina. Cinco veces más que IPF. Bueno, eso siempre que alguien esté dispuesto a comprarlo. Sí. Yo también puedo poner un precio por mí. Sí, este programa vale... Soy muy valiosa. 100.000 millones de dólares. Dos tera dólares. Ese es el valor calculado a partir del valor de las acciones, Daniela, que se están negociando teóricamente esos valores. Entonces, claro, más que eBay, que tiene un mercado de todo Estados Unidos. No sé si más que eBay, pero más que IPF. Más que eBay superó... Sí, por... Lo peor es que no sé si en el Banco Central tendríamos la plata para comprarlo. O no. No sé si nos alcanza. Es maravilloso. Bueno, ojalá, ojalá. Corrientes de humo que... Corrientes de humo que vienen y van. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS. Representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Carl6. 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar Cuttercraft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Grilón 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y clama de productos. Grilón 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Quieres alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes, dominio digital. Un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, continuamos aquí en Dominio Digital. Muchas gracias a todos los que están online. Hoy tenemos récord de público en YouTube. Recuerden que YouTube es la plataforma que en este momento más leemos. Así que los que están en Facebook también los leemos. Desinteresadamente. Informa completamente. También los leemos. Los bancos a full al chacal dicen en Facebook. Así que vamos a YouTube entonces. Bueno, gracias a todos los que nos... A todos los que nos escriben, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos de bueno en este fantástico mundo? Bueno, vos sabés que... También hablando de comentarios desinteresados, voy a hablar un poquito de fútbol. Ajá. No porque esté interesado en recordar que Arsenal está primero en el campeonato. Ajá, no sé qué es Arsenal. Pero de paso lo recordamos. De paso lo recordamos, ¿no? Este, Arsenal recién ascendido a primera A. Está primero en el campeonato. Lo cual no me deja, me llena de orgullo. Ajá. Este, el domingo estaremos seis visitantes ahí en Varela. No sé si chacal quiere venir conmigo a ver... Pero no es un programa deportivo este... Especial y justicia. Pero quería enmarcar mi comentario, señor Regis. Ajá, ok. Lo quería enmarcar con ese bonito marco de que Arsenal está en primera A. Este, y hablar un poquito, hablar un poquito de la tecnología en el fútbol, ¿no? De, ustedes saben que hace un tiempo a esta parte, se viene utilizando lo que se conoce como UAR, ¿no? Este, o la asistencia del árbitro por video, digamos. Que, que lo que intenta es tratar de corregir el error humano del, del, del árbitro en la cancha mediante la apoyatura de N cámaras de, de video que son comandadas por un ejército ahí de gente, digamos, este, varios, varios tipos. Y que asisten al árbitro en, en la tecnología. En fin, la Copa América no fue bárbaro con el tema del VAR. Bueno, justamente, justamente, ese es el problema, ¿no? De, cuando vos disponés de esa herramienta, la dicotomía que se da. Cuando vos usas el VAR, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo putea, porque el árbitro para el partido, porque está escuchando ahí a ver lo que le dicen, porque tiene que tomar la decisión de si va o no va él a ver la jugada. Y si no usa el VAR, lo putean también, porque no usó el VAR. Como pasó con la Argentina, que hubo dos penales. Pero el refri no está para eso, no es esa la función, es un tipo que se viste de negro para que los demás lo puteen. Sí, es así. Era así, yo cuando era chiquito era así, que cambiaron la regla del fútbol. Era así, de hecho, de hecho yo fui a la cancha una vuelta, a ver el Arsenal también, de hecho yo estaba, y entonces estaba el tipo agarrado alambrado y estaba, ¿no? ¡Eh, la puta que te parió! A ver, a vos te vamos a matar, te vamos a esperar a la salida. Y lo puteaba así agarrado alambrado. Y también había empezado el partido. Exactamente. También había empezado el partido. Entonces el tipo agarrado y le dice, pero escúcheme, señor, ¿qué está bonito? Y le empezó, no, que yo me toque ir. Entonces, fui puteando al árbitro por adelantado. Pero no, justamente, digamos, todavía está muy, como quien dice, discutido la eficiencia de la tecnología en el... Primero porque le saca el espíritu humano de decir, bueno, loco, el off-site, me equivoqué. Que siempre sea equivocación puede estar siendo incluso desinteresada o no. Uno nunca lo sabe, ¿no? Pero digamos que el error humano es un factor que incide en el juego. El hecho de que vos decidas, porque no es que el VAR, vamos a decir esto, no es que el VAR arbitra, el VAR proporciona información. Pero bueno, incide en la decisión del árbitro. Se han cambiado, se han cambiado decisiones. O sea, el tipo ha cobrado una cosa, luego va a la pantalla, para esto se tardan cinco minutos, ¿no? Mira al tipo hasta que se convence de que la decisión que tomó era el Ronnie, cambia la decisión completamente, la cambia completamente. En ese sentido, como herramienta tecnológica para putear al árbitro, es muy eficiente, ¿o no? Siguiendo la... Lo putea dos veces, porque primero lo putea porque lo cobró, y después lo putea a los otros porque lo anuló. Y lo putea porque demora mucho. Y encima lo putean todos juntos porque demora. Está muy bien. A esto se da la situación, digamos, de que hay dos o tres tecnologías de VAR distintas, con distintos costos distintos. Entonces, por ejemplo, la tecnología que se usaba acá era más barata que la que se usaba allá y la toma de decisiones es mucho más lenta que en Europa. Entonces, de repente acá para decidir si fue gol o no, si fue upside o no, o si fue para tarjeta roja o no, digamos, también se tarda más. Entonces, digamos, lo que está pasando es que las ligas que tienen libertad para decidir si van a usar el VAR, la mayoría están decidiendo no usarlas. Y tienen razón. Entonces, creo que hay dos o tres, creo que está Polonia, una u otra más, que usan el VAR, se usa para fomentarlo un poco en torneos internacionales, como el que vos decías en semifinales de Copa América, por ejemplo. Pero en general, digamos, el uso de la tecnología en el fútbol, o al menos en el fútbol, distinto es el ojo de Águila en el tenis, por ejemplo, que están casi todos lados, pero en el fútbol no está teniendo, digamos, el auge que uno esperaba que pudiese tener, porque además fue mucha discusión de ponerlo o no, pero ahora que se decidió ponerlo, digamos que el mercado del fútbol no está... O sea que ahora es como que a los referees les pusieron un organismo de control que dejen en evidencia, que dejen en evidencia, y de alguna manera no tiene excusa después, dice, yo vi, me lo mostraron en cámara lenta, lo vi, sí, fue penal, lo tocó con la mano, lo que se dio, no fue penal, ¿cómo sostenés eso después? Sí, es difícil. Hay un detalle interesante, que yo no lo sabía, con relación al VAR, es que no pueden haber más cámaras de televisión que cámaras que tenga el VAR. O sea, el VAR sí o sí tiene que disponer de al menos todas las cámaras que se utilizan para la televisión de partida, que bueno, no puede haber una cámara que tome el canal y que no sea contemplada dentro del VAR. Me parece que se incorporó ese tipo de tecnología ante la cantidad de veces que por la transmisión de televisión se veían situaciones groseras, entonces justamente lo que se pretende es que el público no vea una situación que no la vea el referido. Ahora, ¿la adopción no está directamente correlacionada con la calidad de los árbitros de las ligas? ¿No es que no la usan en Europa porque no está tan cuestionada? No, de hecho en Europa hay países donde sí se usan, que son pocos, pero ahí se usa y acá no se usa, por ejemplo. Y la calidad del árbitro, yo no sé si depende mucho del país, de hecho acá en Argentina tenemos excelentes árbitros, la final de la Copa del Mundo la dirigió en Argentina. Y la apertura también. Yo creo que eso, como todas las tecnologías, va a tener su proceso de maduración. Al principio habrá algunos que estarán inseguros, entonces digo, no, quiero el VAR a cada rato, no, porque me da... Después de un tiempo se estabiliza un poco, el uso se equilibra como con cualquier otra tecnología. Y el tipo más canchero después viene, le dice a los otros, che, no me avisen nada, si no es algo evidente, ni me avisen, no me rompan la pelota, listo, ya está, sigue, la cosa fluye y tomará su ritmo. Exacto, de verá, de verá, es un buen comentario porque además el VAR puede iniciarse por dos mecanismos. Uno, porque el árbitro duda de su propia decisión y pide... Cache, me lo vi bien, decime cómo fue. O no vio nada, digamos, estaba amagudo en la cancha y entonces por el costo le dicen, Nero, me parece que, fíjate, escúchame, me parece que cobraste un penalazo, ¿por qué no venís a ver, digamos? Está bien, por eso. Hoy en día, como todo, la gente está... Los que están ahí están un poco asustados por su propia responsabilidad, entonces, viste, debe haber excesos de cauteles, eso se equilibra con el tiempo. Pero vos fijate que estás poniendo un elemento externo y modificando de alguna forma la épica del fútbol, porque si a uno le echan, a un equipo le echan un jugador por error o le sancionan algo por error, ¿eso no hace que el equipo se juegue más por obtener el resultado? O sea, no hay un incidente en la tasa. Bueno, no sé, a ver, eso ya es una discusión bien futbolística. Yo acá lo que quería poner en evidencia era... Lo que pasa es que si le echan a alguien, es difícil que lo remonte. O sea, es muy lindo en un caso, pero en nueve de cada diez te echan a uno. Bueno, justo no fue un buen ejemplo, pero bueno, por ahí si hay una situación medio injusta, por ahí eso no te motiva a que trates de ganar, no sé. Si hablando de situaciones injustas, bueno, yendo un poquito al tema que el domingo tenemos aquí, las PASO, y ha habido todo un lío al respecto de la cuestión esta de la empresa que se contrató para el escrutinio provisorio, algo que siempre venía haciendo, creo que Indra, durante un millón de años. El escrutinio provisorio es el dato que tenemos el mismo día de las elecciones a la noche, no es el escrutinio definitivo. Pero, bueno, está bien, no sé si... Creo que lo de Indra no era el provisorio, era el definitivo. No sé, o en los dos, creo que... No sé, la cuestión es que se cambió de proveedor, bueno, la oposición pidió dato, código fuente, qué sé yo, no se lo dieron, se lo dieron hace diez minutos. Eso es increíble. Pero estás mezclando cosas, una cosa es el escrutinio a la elección y otra cosa es el escrutinio provisorio. Estamos hablando del provisorio, que es el que se hace el mismo día. Claro, sí. El problema es ese. Pero que es provisorio, no tiene ninguna relación. Bueno, está bien, lo que pasa es que... Pero sí, claro que la tiene. Pero sí tiene consecuencias. Sí, claro que... Porque se habla del manejo, como se acuerdan que la vez pasada que cargaron primero los votos de uno y después los votos del otro. Bueno, justamente hay un pedido de la justicia en instrumentar algo que impida eso, que el gobierno de turno... Que manipule eso y te vayas a dormir pensando que ganó uno y te despierta y ganó otro. A veces hay cosas que se cocinan en ese tiempo. Por eso hay tanta presión por tener ciertas resultaciones. Por eso se está haciendo esta payasada de las PASO. Donde estamos eligiendo entre nada. Entre nada. No elegimos nada porque no hay dos candidatos de cada partido. Es la encuesta más cara... Es la encuesta más cara de la historia. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Justamente para que cocinen toda la runfla, ¿viste? La puedan hacer antes de... Lo que habría que hacer es que no participen los que no tienen nada que confrontar. O sea, el que no presenta interna en el partido que le pasen en la PASO. Y eso es lo que habría que exigir. Igual a mí me parece raro que ya las PASO no es un concepto exótico. Porque vos estás eligiendo en la interna de un partido sin... O sea, estás... Sí, podés escribir en el partido de otro. Es ridículo, sí. Qué sé yo. Bueno, la cuestión es que la discusión era por el software este donde aparentemente se hicieron pruebas en escuelas. Porque al ser... Sobre todo siempre se hacen simulaciones porque no podés llegar al día de la elección y ver qué falló. Sí, a ver qué onda, claro. Es un papelón. Entonces se hicieron pruebas que no anduvieron bien. Y... ¿Qué es lo que está cambiando ahora? A partir de este nuevo sistema desde las escuelas se transmitirían los resultados directos al correo en vez de dárselo al del correo y que vaya a la estación del correo y lo mande. O sea, como que se evita un paso lo cual haría que sea más rápido el envío de la información. Se hicieron pruebas, no funcionaba muy bien, había toda una discusión con el software. Yo entiendo que en esto posibilidad de fraude es fraude. Así que gane un presidente y sea otro o un diputado, qué sé yo, en esto no lo veo en esta etapa porque después se recuento y se hace de vuelta uno por uno. Sí, Claudio, pero... Pero eso es grave. No, no, es cierto. No digo que esté bueno. No, es cierto que no es... No, eso es cierto. Lo que pasa es que sería un ataque contra la confianza del sistema democrático. Digamos, si en las provisorias resulta que hay un resultado que es completamente distinto y después cuando viene la definitiva, el contenido definitivo que tarda dos semanas. Sabe el resultado real donde está todo editado y no hay cuenta pero resulta que da al revés. Eso es un ataque contra la confianza del sistema democrático que es complicado. Y ojo, Claudio, no solo lo pienses a nivel presidencial, pensalo a niveles, en toda la capa, pensalo en... Entendé. Claro. Pensalo en toda la distancia donde... Los márgenes de error son muy chicos. Sí, sí. Yo creo que el gran fraude se comete en las mismas mesas donde por ahí no hay fiscales, no hay, digamos, y se reparten los votos. A ver, están los de otro partido, no, entonces, eso pasa, sí. Eso pasa. Mirá, Claudio, vos pensá en esto. Vos pensá en esto. A ver, si no se puede fiscalizar bien ese recuento en ese momento durante el día de la elección que es donde más fuerza le ponen, donde están todas las expectativas, ¿vos realmente me decís que considerás que se va a poder fiscalizar mejor el recuento definitivo que se termina siendo dos meses después donde hay que estar...? No, pero ahí sí se fiscaliza mejor porque están todos en un lado. ¿Quién los pone? ¿Quién pone los fiscales? ¿De dónde sacan? ¿De dónde los sacan? Escuchame. Si sos el frente para la victoria tenés kilos y kilos de fiscales. No, pero es en un solo lugar. Perdiste. En todas las mesas. Perdiste. Perdiste. Pero si sos un partido... El día del recuento provisorio, oh, ganó fulano, me engano, perdió, ganó fulano por goleada. Listo, olvídate. ¿De dónde vas a sacar un montón de fiscales para estar dos meses después recontándolo uno por uno los votos? Olvídate, perdiste, se te fueron todos, quedaste solo. Pasó el calor de la elección y estás vos solo. Claro, estás vos solo. Estás vos solo. Es peligroso. Estás vos y tu abuela. No digo que no seas peligroso, pero... No hay nadie, no vas a tener más, no vas a tener estructura para hacerla, fiscalizar el recuento definitivo, no la vas a tener. Pero justamente es más largo porque, digamos, en el provisorio hay mucha más gente, entonces en el momento necesitas mucha más gente porque está en todos lados, pero ahí por eso el definitivo tarda mucho más. Tarda mucho más porque se hace el proceso bien, una por una y qué sé yo, pero el lío que se había armado no la vas a tener a la gente para hacer eso, en serio. ¿Cuánta gente, cuánta guita te cuesta? Entonces, ¿cuánto te cuesta de dónde vas a sacar a toda esa gente para hacer todo ese esfuerzo? No. Pero mi duda es, a ver, ¿no podemos generar...? ¿Vos decís que el cuestionamiento tiene que ver con el cambio de empresa? ¿Eso no? No, no sé, bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que se hicieron pruebas que no anduvieron bien. El cuestionamiento está muy bien. Primero, el cuestionamiento está muy bien. Me encanta que haya cuestionamientos. Mirá, ¿hace falta contratar a una empresa que había cobrado, no sé, 20 millones de dólares para hacer un desarrollo, qué sé yo? Yo por tres cargas de la suya. ¿Cómo hacen nosotros? ¿Cuánto le podemos cobrar? Correo argentino, digo, no sé, me pregunto si realmente es necesario que el Estado contrate esto en vez de tener un... Bueno, para así, pero espera, si el Estado no lo contrate, ¿quién lo hace? No, la pregunta, el problema... El correo, qué sé yo. el Estado no lo contrata así era antes. Así era antes. Bueno, el correo sigue siendo parte del escrutinio. Es tan complejo. ¿Y cómo lo harías vos? Bueno. No está... Pará, ¿cómo lo harías? El Estado no tiene estructura, no tiene gente, no tiene... El Estado, por lo digo, es ir para poder... ¿El Estado quién, perdón? No, pero pará, el problema es que... ¿El Estado quién? Pero si no tiene... Pero si... Tenés que recurrir a la ciudadanía para poner presidente de mesa porque no... Pero escuchame, a ver, la AFIP no tiene tercerizado los sistemas para cobrarte un impuesto. Digo, ¿por qué no se puede generar dentro de la estructura del Estado el software este? Puede ser igual de... La AFIP tiene su data center pero todas las tecnologías que están ahí son todas tecnologías que... Y los desarrollos se contratan también. Igual va más allá de eso. ¿Pero qué te piensas que tiene... no, 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 como el escrutinio final que está hecho por la... Tenemos una empresa petrolera que ha dado pérdida históricamente. Una empresa petrolera... O sea, vos sabés que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien manejada. El segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera muy mal manejada. Porque siempre ha sido un negocio tan grande que era imposible perder plata con una empresa petrolera. Excepto nosotros. Nosotros encontramos durante la manera de perder plata con una empresa petrolera. ¿Sí? Bueno, en términos de recursos, la ciudad de Buenos Aires tiene mucho más empleados que Microsoft. Claro. Entonces, si Microsoft puede hacer lo que hace, si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires podría hacer cuatro veces lo que hace Microsoft. El foco de uno es una cosa y el foco de otro es el otro. Esa es la ironía que está planteando él, obviamente, ¿sí? Bueno, pero uno de los principales cuestionamientos, digamos, que se hace ahora es la utilización de la TIFF2PDF, de la librería que convierte el TIFF... ¿Vos sabés por qué es lo del TIFF? ¿Por qué TIFF? Y porque el escáner lo debe estar sacando en TIFF. Porque antes... A ver, por lo que entendí, ¿no? El sistema anterior era por fax. Claro. Y el fax llegaba a una máquina que lo leía como TIFF. Noticiado. A partir de ahí es como que tiene que llegar en TIFF para agarrar el sistema... Para que sea compatible. Para que sea compatible. Capas geológicas, claro. Claro, que fue quedando de hace no sé cuánto tiempo. Y después lo convierten a PDF. Sí. Bueno, la librería que están usando, que creo que es la 406, mirá bien. En el 2015, vieja y tiene... Claro, y ya tiene por lo menos 40 y largas vulnerabilidades detectadas, ¿no? Donde vos podés, en el camino, inyectarle código, hacer lo que quieras, con eso ya es hiper conocido, con lo cual, sacás, metés un perro por acá y sacás cinco ciervos de trabajo. A ver, igualmente yo hago un comentario acá que creo que es este que tenemos que tener en cuenta. Sí. Que, si bien, el uso de nuevas tecnologías presenta potenciales problemas, ¿sí? De confiabilidad, como estábamos hablando. Este es, de todos los cuestionamientos que le hicimos en su momento al voto electrónico que se vincula con esto, ¿sí? No es voto electrónico esto, pero está vinculado. Recordarán que el cuestionamiento más importante era que el incorporar tecnología volvía menos transparente el proceso para la persona normal, porque no podés comparar con una cosa que la tocás, meto el sobre, los agarros, los cuentos, ¿sí? Lo vuelve menos transparente para la gente normal, entonces lo vuelve un poco más opaco y este es un riesgo a la calidad del proceso. De la percepción por parte de la población de todo el proceso seleccionario. Ahora, lo bueno es que así como la tecnología puede generar un problema en cierto modo, también puede ayudar a resolverlo. ¿Por qué hoy vos tenés fiscales todos con su celular que pueden por WhatsApp estar diciendo mesa tanto el resultado fue tal? Es que de hecho lo que pasó en la universidad. Por supuesto, por supuesto. De hecho, en su momento se acuerdan cuando en la vieja etapa de la militar que fui fiscal informático estuvimos viendo el proceso. Pero hoy en día es muy fácil, es mucho más fácil que antes, gracias a la tecnología que tenemos, para los partidos armar una estructura de fiscalización y rápidamente hacer su verificación. O sea, la misma tecnología que puede generar el problema también está disponible para que con bajo costo los partidos puedan armar una estructura de fiscalización muy ágil y con la misma velocidad encontrar discrepancias. Bueno, a ver, una encuesta rápida, si no le voy a preguntar a quién van a votar, pero digo, ¿para vos va a haber problemas con el tema del escritivo provisorio? ¿Sí o no? ¿Vos crees que va a haber problemas? Qué buena pregunta, no lo sé. Bueno, él no sabe lo que te ha hecho. Sí, no nos vamos a enterar. ¿Vos? Sí, va a haber. Ya hay un problema. No es que va a haber problemas. Ya hay un problema. No digo que no vaya a funcionar la tecnología, creo que cualquiera sea el resultado va a ser cuestionada por el partido que pierda o que sacó menos votos de lo que su encuestador de estrella le dijo. Bueno, yo voy con lo que dijo Carrió, que anticipó todo esto ya hace una semana. Un ruso. Vienen los hackers rusos, van a meterse en la elección. Así que yo voy con Carrió, vamos. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio, publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contratá a un experto hoy ingresando en www.workana.com En Next Vision ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conocé nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising Zungri Merchandising Argentina Obtené tu nuevo dominio internacional .com, .net o .org Increíble Nos escuchás donde vos estás somos el aire de la radio En el aire de la radio sentís dominio digital Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital Gracias a todos los que están los que nos escuchan Estamos en récord de público en YouTube Sí, me han pasado las 111 personas ¿Pero eso está medido electrónicamente? No sé ¿Qué compañía lo contabiliza? Estamos con 160 online que es un montón para lo que uno está acostumbrado a lo que son los... Yo quiero que me lo mida Indra eso Es Marmatic Saludos Acá nos dice Álvaro desde Uruguay Muchas gracias Saludos del Chaco nos mandan Bueno, gracias a todos los que están ahí los que nos acompañan todo el tiempo Así que ya que están compartan la transmisión de Dominio Digital que nos ayuda un montón un montón Y gracias a todos los que están enviando sus donativos para la secta digital Tampoco vos tenés que hacer algunas reuniones algunas bendiciones en vivo Algo que hay que compensar Sí, 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 sí Bueno Bueno, ya que hay gente de Uruguay entre la audiencia les cuento que Cuéntenos El 21 de agosto que es un día miércoles no la semana que viene sino la siguiente Latin Cloud va a presentar en Uruguay el programa de canales comerciales LATAM Es un evento que es un desayuno de trabajo y la idea es que los asistentes compartan una jornada de networking Latin Cloud presente todos sus servicios y productos y intercambien experiencias profesionales y vean que puede surgir a futuro Para los que quieran conocer más sobre este evento pueden registrarse en latincloud.com barra eventos la página es latincloud.com y en todas las redes sociales lo encuentran como latincloud.com Así que bueno todos los que estén interesados en asistir se pueden inscribir ¿Qué pasó con Skype? Es interesante ¿Qué pasó? Viste que ellos tienen un servicio para hacer una traducción de idiomas cuando vos vas hablando No es tanto que no uso Skype Mirá yo lo uso lo tuve que volver a usar por un montón de mis colegas en el exterior usan Skype Viste que hay cosas que en unos países funcionan más Hay un chiste en XKCD donde el chabón tiene los globitos con intercesiones de qué protocolo usa con cada gente es así hay mucha gente allá que usa Skype así que tuve que volver a usarlo yo tengo un cliente uso el Pidgin en realidad no uso Skype uso el cliente de Pidgin pero bueno para la gente que habla por Skype tienen un servicio de traducción ¿Sí? de donde vos hablás en un idioma y traduce y a la otra persona está hablando en otro idioma entonces parece que cuando vos que se vende como usarás a la inteligencia artificial traducción automática porque la magia negra de la tecnología que traduce automáticamente ¿Cine plugin para cordobés? Bueno están desarrollando pero es complicado ¿No lo escuchaste en cordobés hablando en inglés? Ah buenísimo ¿What do you say? Bueno viste pasa como los fiorentinos cuando hablan en inglés también se comen las ses bueno el asunto es que parece que cuando vos aceptás los términos y condiciones Skype te dice que bueno que te agarran la sangre de todos tus descendientes eso exactamente tiene que dar el siglo tu alma exactamente tus hijos pero eso lo dice en la letra chica pero en la letra grande lo que te dice le vas a dar permiso a Skype para hacer el análisis de los datos que estás mandando como quieran cuando quieran de la manera que se les ocurre pero eso no es el problema aparentemente uno de los gente que trabajaba con Skype uno de los con gente interna exactamente que resulta que claro ellos trabajaban en estas tecnologías y lo que no te dice aparentemente el contrato es que parte de ese análisis lo hace algo de las personas parte de las traducciones entendés o no sé si es que hacen las traducciones porque si es algo no hacen las traducciones pero eventualmente para evaluar la calidad y para entrenar mejor los métodos no sé pero hay gente involucrada en el medio haciendo el análisis de los audios lo que vos decís y lo que decía Skype para entender que tan bien funcionaba supongo que esa es la idea pero el asunto es que arrepentidos en Anónimos publicaron esas cosas entonces salieron a decir hay gente escuchando tus conversaciones exactamente entonces es todo un tema porque bueno pone no pone relevancias qué significa que te usen los datos qué es lo que vos estás firmando qué significa relegar ya pasaba con Alexa y Siri algo similar claro exactamente igual siempre aunque no hubiese gente escuchando tu conversación ya si tu conversación está mediada y encima estás usando un traductor eso queda en algún lado seguro y tenés un montón de gente que puede tener acceso no es lo mismo que hablar tenés razón lo que yo no sé me ocurre es que yo como un potencial usuario yo lo quisiera hacer de hecho el tipo cuando pone todo esto pone como característica algunos audios cortitos muy íntimos entre parejas entre cosas así entonces una cosa es decir bueno yo sé que un algoritmo está haciendo un análisis para traducir y otra cosa es pensar hay una persona perdóname lo que me sorprende de todo esto es audios íntimos entre parejas que necesitan un traductor en el medio eso es buenísimo es una cosa medio rara es buenísimo la verdad es medio raro eso es buenísimo yo le digo a mi pareja y necesito la traducción hay algo raro pero hay secretos entre empresas entre gobiernos tratados internacionales a ver vamos vamos a algo creo por un lado está este tema de qué significa cuando hace lo que hay y por otro lado está el hecho de que muchas veces esta zaraza de las supers el algoritmo de no sé qué en realidad es un hindú atrás ustedes se acuerdan hace algún tiempo atrás cuando vos dejabas un mensaje en el celular de alguien ibas a la casilla y le dejabas un mensaje al otro le llegaba un sms con el texto del mensaje guau qué bien qué anda a ver qué suponés que era un super algoritmo de inteligencia artificial o un call center en no sé dónde donde alguien escuchaba y tecleaba y te mandaba a ver elegí tienen cinco oportunidades para ser tal cual de las dos opciones yo la pongo en un pentium 2 como había en esa época y lo pongo a correr ahí con inteligencia artificial claro viste entendés cómo es la historia entonces muchas veces este tipo de cosas pasan y mucha de la zaraza de los super traductores automáticos como les decía el otro día si nos fijamos en la traducción automática que tenés hoy en día en youtube sobre películas series cosas conferencias conferencias donde está clarísimo donde la voz está perfecta donde tienes todo el tiempo del mundo para procesar eso hacerlo offline y hacer una excelentísima traducción vos ves que a veces es increíble te cae la risa de las cosas que dice la traducción porque es absurdo en eso los mejores escenarios no hablemos de un tipo que va caminando y entonces está en el medio de un quilombo de gente le dice a alguien gordita esta noche te agarra no sé cuánto o imagínate o imagínate que estás en algún país de estos donde hay fanatismos religiosos viste qué sé yo donde esas cosas raras no sé qué y vos le estás preguntando a alguno dónde queda en la calle no sé cuánto y el tipo entendió que te estás cagando en todos sus dioses vienen y te acochillas claro la traducción dice y entonces me cago en tus dioses ay ver por qué te hacen mierda y vos estabas preguntando si es un tema para una aplicación turística no tiene mayores consecuencias pero fíjate que estás hablando de cosas cosas sensibles por ahí si vos tenés en una conversación un traductor la fuga de seguridad es la de ese traductor si vos estás pasando a través de un montón de sistemas andás a ver quién te está escuchando en dónde o sea no tenés control así por lo menos decís bueno es una persona que la empresa viene contratando hace 50 años la conocemos nada o sea tenemos mucha confianza y además le hicimos firmar que si se filtra algo de esto va a presa de por vida claro bueno pero igual de nuevo también el punto es que es lo que vos estás aceptando cuando firmás primero que la gente no lo lee pero encima lo que está escrito no es lo que hacen es un problema hablando del tema automovilidad me hice bastante fan de las bicicletas acá de la ciudad de Buenos Aires hay naranjas las bicis naranjas yo las uso muchísimo desde siempre antes de poner el otro color les cuento mi experiencia y cómo la estoy usando por ahí le sirve el dato a alguien capaz que ya lo probaron yo no logré dar de alta la aplicación pero ya lo lograré a ver primero problema que encontré en el sistema me cuesta mucho encontrar bicicletas disponibles porque en general llego a un lugar y no hay o sea me cuesta encontrar pero en la aplicación te dice si y me cuesta encontrar en la zona donde voy o los horarios que las necesito bicis pero a veces encuentro una vez que encuentro la bici bueno es cuestión de saber andar en bicicleta primero tener bicicleta con rueditas sin un giróscopo no puedo con rueditas y segundo tratar de lo posible agarrar las bicisendas porque ir entre lo colectivo un día no voy a aparecer acá bueno por suerte las bicisendas cada vez hay más hay muchas cada vez hay más y el tema más allá de que haya es conocer las bicisendas entonces yo lo que hago es pongo el Google Maps que tiene una opción no sé si muchos lo notaron que es bici ir en bici entonces le pongo los auriculares o uno por lo menos para escuchar el tránsito que me va diciendo dobla a la derecha vaya para izquierda y así voy enganchando las bicisendas que el propio Google Maps me va indicando te arma el camino a través de las bicisendas muy bien hablando de Google Maps vamos a ver si viene alguien de Google en las próximas semanas porque hay bastantes novedades realidad aumentada hay que indexarlo realidad aumentada y bastantes novedades que vienen en el tema Google Maps a mí para andar en la bici me sirve un montón porque tengo uno que me va indicando cómo enganchar la mayor cantidad de bicisendas posible siempre como dijiste un solo auricular porque los pelotudo que andan con todos los auriculares no escuchan nada uno solo y con el cinturón de seguridad en la bici en la bici casi hay casco casco, rodilleras coderas si mirá si querés usar cinturón casco y eso es problema tuyo porque si te matas es tu problema el tema es que no causes un problema a otros claro eso es lo importante yo creo que hay una cosa que deberían implementar en las bicisendas es algún aviso más para el que maneja porque las bicisetas son doble mano entonces uno no está muy acostumbrado ahora cada vez más pero la verdad que el que maneja no está tan acostumbrado a mirar para los lados vos mirá para el de donde viene el tránsito pero bueno y con las bicis más de una vez me he llevado una en especial cuando no tenés semáforo si tenés semáforo está resuelto pero cuando no tenés semáforo hay muchos lugares donde no tengo tengo razón yo cuando te pregunto cuántos chocas con 20 litros ahora me acabas de reconocer que te llevaste la bicicleta no me llevé puesta nadie pero te digo me he sorprendido con la bicicleta pasándome igual está señalizado se ve pero también hay un poco de sentido común por parte del ciclista yo cuando estoy andando en bicicleta y llego a una intersección miro miro el automovilista que viene acá para dónde va a mirar y va a mirar de dónde viene el tráfico yo estoy yendo en el mismo sentido del tráfico seguro que va a ver si estoy yendo en el sentido contrario al tráfico vehicular al tráfico de autos yo tengo que tener más cuidado está claro pero no todo el mundo está bien a mí me parece que debería haber algo lumínico y es muy barato acá Seba dice en YouTube dice que en el primer mundo son otra cosa la bicicleta la verdad que no no sé cómo son en otros lados las bicicletas nunca presté atención y hace mucho que no salimos de acá de la General Paz porque no sé para mí de un lugar para arriba es primer mundo yo que vengo yo que sé ahora ¿cuándo te vas a Suiza? el 14 de septiembre bueno ahí tenés para ver una bicicleta azul una verde una de las naranjas ¿te das cuenta cómo son? acá me dicen re macrista Claudio porque si hablo de la bicicleta si hablando de macrismo salió un tema que no sé si re no pero recién lo leía que uno de los troll centers mandaron un mensaje hay que ver que es cierto si por eso todavía no lo chequeé algunos bots se descontrolaron y quedaron mandaron cualquier verdura votando a Macri cualquier pavada soy un bot y voto a Macri soy un bot y voto a Macri hay que ver si eso también lo puede hacer en la competencia es imposible yo ya la verdad no me banco más la campaña quiero que termine porque ya agota y hay de todo circulando hay de todo de todos los lados de todos los partidos de todos gustos y sabores muestra un poco cómo la tecnología resuelve algunas cosas y cómo complica algunos escenarios yo con respecto a las elecciones quiero dejar en claro que me pongo a todos yo me pongo a todos por principio yo voy a cortar la boleta en todas las partes posibles está muy bien yo voy a cortar y hacer muñequito confeti ponen en el gracias a todos los que están online vamos con las bendiciones Chacal a todos nuestros benefactores para Alejandro Osorio que siempre aparece y Sandra Paulini también que dice que le lleves el llavero a Chile vos el rincón de cabra el nuevo blog de tecnología el canal de tecnología manden queso manden queso también para NF y para Cristian Olsen gracias por una túnica para este momento tengo una dorada para la próxima lo vestimos a Chacal para la bendición y una franciscana gracias casi 170 personas hoy online simultáneas espectacular un montón gracias por estar ahí un beso grande para todos chao voten con alegría hasta aquí llegamos con un programa más nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión dominio digital con Claudio Regis Daniel Gastaminsa Daniel Sentinelli Alejandro Ponique hasta pronto dejé un nuevo video con la próxima emisión a la segunda y a la segunda